Incendio en Chile deja 14 migrantes venezolanos muertos, incluidos 8 niños. Un voraz incendio en un asentamiento de viviendas precarias en el sur de Chile dejó el lunes 14 migrantes venezolanos muertos, entre ellos 8 niños. Una tragedia que llevó al gobierno a anunciar ayuda y medidas en el lugar del siniestro. La ministra del Interior, Carolina Tojá, expresó el lunes en la noche consternación por este incendio que dejó 8 niños muertos en Coronel, ubicado a 530 kilómetros al sur de Santiago. Según fuentes de los bomberos en la zona, los menores tenían entre 4 y 13 años de edad. Con gran consternación recibimos la tragedia en Coronel, en que producto de un incendio fallecieron menores de edad y adultos, publicó la ministra Tojá en la red social X. La ministra informó que el gobierno enviará una delegación de subsecretarios a Coronel para conocer en terreno lo ocurrido y coordinar las medidas y ayudas necesarias. Antes, el alcalde suplente de Coronel, Javier Valencia, confirmó a periodistas desde el lugar del siniestro el fallecimiento de 14 vecinos de nuestra comuna. Son tres familias, ocho menores de edad, seis adultos que fallecieron producto de este incendio que arrasó con su vivienda. Se trata de familias venezolanas que viven de manera muy precaria, apuntó tras indicar que en el asentamiento las viviendas están construidas con materiales ligeros, donde el fuego se propaga rápidamente. Al menos una de las casas, solo una tenía entrada y salida, puntualizó el coronel Luis Rosas. Prefecto de Carabineros, de Concepción, una de las principales ciudades al sur de Chile. Aunque se desconocen las causas del siniestro, el alcalde dijo que investigaban el posible recalentamiento de una estufa.